¿Están con la compu? Acúrdense que pueden ver Paralelo Cero a través de la página oficial elgarage.com En la siguiente nota, aquí en nuestro programa les voy a presentar un Sport Cruiser de 8 metros 50 de eslora Estamos hablando del Trento Saxe 275 con un motor de 300 HP de potencia Todos los detalles en la nota Para finalizar con la presentación de esta nueva versión del Trento 275 Saxe Pasamos a los comentarios finales donde previamente repasamos las características generales de este barco Y para eso empezamos hablando por su eslora, que es de 8 metros con 50 Una manga de 2 metros con 60 y un puntal de 1 metro con 70 El peso sin motor de esta embarcación es de 2.200 kilogramos Y el calado con transmisión abajo es de 70 centímetros Posee un tanque de agua potable de 180 litros y uno de combustible de 250 litros El rango de potencia va desde los 280 a los 300 HP y tiene una habilitación para 9 personas Es un Sport Cruiser realmente muy confortable que tiene divididas sus comodidades interiores y exteriores en el 50% Meritorio el diseño modular del cockpit con el asiento doble y giratorio de la timonera El sofá invertido y las 3 posiciones del asiento de popa Otro punto a destacar es el gran franco bordo Que no solo transmite sino que da seguridad a los ocupantes Otorgan un plus adicional a los espacios al aire libre La planchada extendida y la cubierta de proa que es prácticamente plana Lo que permite tomar sol con comodidad en ese lugar Algunos detalles para destacar Antes del acceso al interior cuenta con una trampa de agua Para que en caso de una fuerte lluvia sin el cerramiento Se pueda desagotar el cockpit rápidamente En popa, debajo del solarium, cuenta con un generoso baúl Ahí se guarda una mesa desmontable para armar en el cockpit Y de esta manera transformar el espacio en un amplio living comedor El interior, como ya mencionamos, tiene buen volumen Está bien equipado de serie Y vale destacar las comodidades del baño y el camarote a media eslora Como mencionó Eddie Brands en la nota No le falta nada al barco La unidad que estamos mostrando en esloras Tiene instalado un Volvo Penta de 300 HP Un motor Nastero V8 con 5.3 litros de desplazamiento Transmisión mediante pata Duoprop Y un peso que alcanza los 450 kilogramos Con esta potencia máxima el barco tiene un desempeño excelente Vamos a ver los datos que obtuvimos durante la navegación A 3.500 RPM promediamos una velocidad de crucero de 26 nudos Al régimen máximo, que es de 5.800 RPM, alcanzamos una velocidad máxima de 38 nudos El consumo informado del motor en este barco al régimen de crucero está en el orden de los 30 litros hora Es una embarcación muy dócil en navegación Gira muy bien y en el corte de olas tiene una suavidad y eficiencia meritorias Esto es en consecuencia de un fondo con una V moderada en popa Que va tomando una importancia progresiva hacia proa Concluyendo, el Trento 275 Sakses está en un segmento muy competitivo en el mercado argentino Ofreciendo grandes virtudes que lo posicionan en una opción muy conveniente A la hora de pensar en un Sport Cruiser de casi 9 metros de eslora Además cuenta con un plus La seriedad de un astillero con 47 años de experiencia fabricando barcos Algo que no es poca cosa ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo